hoy ha estado lloviendo por eso es que está bien mojada la tierra hay mucho estiércol pero pues hay que sacarlo de todos modos aquí está sentadito hoy sentadito ahorita no haciendo aseo en el chiquero acaban de estar alimentando hasta el sacate fresco que recién pusieron en el comedero y ahorita es momento de hacer la respectiva limpieza que anda el viejo el tractorista don carlos martínez alias calinuca y allá han dado un éxito alias el corralero el trabajo que hay que hacerlo día a día sin aburrirse porque si se aburren ahí estamos mal trabajo de cuidar ganado no es nada fácil tampoco es del otro mundo que uno va a decir que complicado no pero pues este es una rutina que te tienes que acostumbrar a ella en de que saludito para todos que estamos desde el salvador desde un cantoncito llamado zapotitán que pertenece al municipio de ciudad arce departamento de la libertad por eso por eso pero el chiste de que el don calín bonita 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 y la bonita no les acaso es aquella que está echada ya y don éxito tantito le habla roja roja viene ella en carrera ese es roja y es vermeja hasta mí está bravo conmigo está bravo y la fortuna que colore bermeja 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 y anda bravo no no ya me estoy aprendiendo los nombres es la fortuna que es la roja esa que está ahí la oscura esa es la golondrina aquella que está allá es la coneja la coneja esta es la overona pero dice que alguien que llama gaviota gaviota alias la overona esta es la muñeca la bruja la chilipuca y la brava por ahí tiene que estar la sofía y la pulga una de las dos es la y calín martínez y calín martínez y don éxito y don éxito pues y aquí estamos no pasa el mismo puesto calimbo yo llené la carretera y el todo oye ay de la gran chunche a media se la va a llevar mira ni la ha llenado ya la agarra más que esa ya la agarra más que esa si ya la desplayada pasa calín mirá mirá ya no aguanta este viejo antes no le caigo yo mal nosotros lo molestamos ahorita llenan las carretas de estiércol salen y la van a botar ahí al otro lado de la barda ahí la la concentran y ya pues cuando está seca o cuando ya hay suficiente la cargan en el camión y la llevan allá a los cerros ya en el verano se convierte en abono orgánico ya le vacío ya el viejo aquí viene el patrón ahí viene el patrón ya ahí va en la yegua la yegua golondrina a ver cómo llama la yegua el patrón el patrón ya viene allá de los cerros de la milpa ya emparejó el invierno y hoy comenzaron ya con la siembra de maíz ahorita le va a dar agua a la yegua que beba que viene cansada así que nada mi gente así es la rutina que estamos en el torral espero que se le hayan pasado bien con nosotros en este video cuídense y nos vamos a seguir viendo en la próxima chao 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 chao